Hola Shadone, si fue Shadone el que te tiró rey Eh, no, 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 nomás pasó para acá, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Dónde está Shadone? Sí, preguntó qué está pasando, entonces yo tenía un avatar de muñecón, de muchachona y pues, se malinterpreta, ¿no? O sea, sí, tenía el avatar y estaba bailando con él Lo de diario, ahorita estás usando la pura tapadera Estoy usando el avatar de normal, ¿no? Este que tengo, que tiene cosillas, ¿no? Es la tapadera para que Shadone no vean lo selector que eres, güey No, 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 no